Estamos en una situación que se ha tornado urgente, dijo el superintendente, y si no actuamos se volverá a salir de control. Con esto en mente, a partir de mañana habrá cambios en las escuelas del distrito. En este momento nosotros vamos a requerir que tengan la máscara todo el tiempo cuando están en nuestras escuelas y nuestros edificios, en los autobuses y todo. Hinojosa toma esta decisión en base a las últimas estadísticas y al potencial riesgo de contagio entre los alumnos no vacunados. Dijo que el gobernador es responsable por el estado, pero que él es responsable por la seguridad de los estudiantes, alumnos y empleados del distrito. En las calles hubo apoyo a esta decisión. Bueno, está bien, de que traigan mascarilla está bien, porque pues solamente así uno tiene un poquito de confianza uno para mandar los niños a la escuela. ¿Esto le va a dar más confianza? Sí, más confianza, por lo menos. Entonces, tengo la completa expectación de que las personas se cooperarán con nosotros. Hinojosa dice que tiene confianza en que la gente va a cooperar, aunque ya hay un grupo de padres de familia que entabló una demanda en contra del distrito. Ya es de cada persona, si se quiere cuidar o no. Ya no se puede hacer más. Si ya se les dijo y no hacen caso, pues uno no puede hacer más. Esta acción podría tener repercusiones incluso económicas para el distrito, con multas por parte del estado. Hinojosa dijo que prefiere enfrentar esas consecuencias que una crisis en su distrito. Nosotros tenemos que tener la salud de los estudiantes, de las familias y los maestros es la primera cosa que tenemos que hacer. Hinojosa dijo que esta decisión es temporal y que se va a actuar en base a los datos y estadísticas que se vayan presentando diariamente. Dentro de los cambios también se propone volver a la educación virtual, aunque el estado no pague por este tipo de educación. Regreso al estudio. Muchísimas gracias por esta información. Obviamente más adelante tendremos una discusión precisamente sobre el tema del uso de mascarillas y también lo que se está pidiendo en las escuelas.